Bueno, momento para encontrarnos con las tradiciones, con esos momentos vividos intensamente en nuestra tierra, relacionados con todo lo que hemos hablado con Juan Manuel. Oye, Juan Manuel, hoy he titulado el apartado que hicimos, que hemos grabado hace un ratito, como patrimonio, como era patrimonio del pueblo. Hay mucho patrimonio que es intangible y que muchas veces no nos damos cuenta. Y también hay aspectos de nuestra sociedad que a veces van en contra. Patrimonio de valores, lo he puesto. Patrimonio de valores. Porque, claro, el patrimonio tiene muchas excesiones, pero los valores son necesarios en una sociedad moderna como la de hoy en día. Bueno, Juan Manuel se queda con nosotros aquí. Le mandamos un fuerte abrazo a Felipe Méndez, que dentro de poco estará nuevamente con nosotros. Sí, saludamos a Pepe Farray. Bienvenido, caballero. Hola, muy bien. Gracias, Isidro. Gracias, Juan Manuel. Y saludos para la audiencia, como no, la que nos espera todos los lunes en este programa tan bonito, que es esta de Mircanario. Y como no, para mis compañeros de control de sonido. Y nada más. Un día radiante, un día, un lunes más. Y a seguir sumando. Bueno, y nosotros que Pepe, Felipe también que estaba, por cierto, con su esposa, y que coincidimos precisamente en Tigayga para disfrutar de esa velada, grata velada. Bueno, mañana martes, precisamente en el programa, pondremos parte de las cositas que grabamos allí. Haremos un collage de todo, tanto desde el punto de vista del sonido como de las imágenes. Pero Pepe, ese homenaje fue muy sentido al amigo Fisco, ¿no? Sí, bueno, la prueba evidente. La gente, la verdad que se le ponían los pelos de punta uno cuando se levantaban haciendo ese homenaje, digamos, recordando ese homenaje. Fue muy bonito también la entrega de esos ramos de flores a sus hermanas en memoria. Y recuerdo para aquel hombre que fue tan luchador y que luchaba por todo, era un hombre que tendía la mano a todas las comisiones de fiesta, tanto a colocar una pluma como a lavar un caldero papa, como se suele decir, y ayudar en las carrozas, etcétera, etcétera. Y haciendo vino, que una cosa que con un callo no enteramos, ¿no? Me gustó eso de verlo en el lagar. Además, la gente de Tigaiga es la que realmente da más certeza y tiene más recuerdos de Fisco con respecto a lo que fue este hombre humanamente allí para toda la gente, ¿no? De todas formas, yo valoré mucho porque no cabe duda que Chaco Meliáez, sabemos todos el artista que es, y la verdad que lo chapó, lo chapó, porque entre col y col, como digo yo, pues él lo combinó también recordando y esas canciones, y eso nombrando y recordando. Esto tengo que hacerlo, ¿sabes que yo soy un novelo? Me encanta hacer eso. Ese es el sonido de la campana de la ermita de Tigaiga. Esa fue una de ellas y después esta fue la otra porque, claro, después de un momentito... ¡Viva San Antonio! Bueno, es que eso es otro de los patrimonios que tenemos, ¿no? Y tiene un patrimonio muy bonito, ya que seguimos hablando de patrimonio. Sí. Porque resulta que todavía ayer es cuando más, como de día, pude hacer el recorrido por el casco viejo. Sí. Yo llamo el casco viejo la calle de arriba, la de toda la vida, la de ir y venir, porque quien le dio a Tigaiga esa vida y esa comunicación entre vecinos y que estuviesen más, digamos, más desahogados en cuanto al transporte de vehículos, como llegar la guagua adentro a la esquina donde están las asociaciones, y no cabe duda que cuando, de la época aquella de la lotería, mucha casa se restauró en la parte de lo que yo llamo el casco viejo, la parte de arriba. Sí. Y Tigaiga hay que estar, caminarlo al pie del casco para saber y apreciar los valores, porque ayer mismo me vine a dar cuenta yo eso de en la romería, el recorrido que hizo la romería, la salida de abajo por la calle Nueva. Sí. Yo llamo la calle Nueva, la última que se hizo, claro está, y subir y dar la vuelta por detrás, llegar a la iglesia, en fin, fue una cosa muy, pero que muy bonita. Y al mismo tiempo se genera también una riqueza, porque aunque creas que no, pues toda aquella persona que va, monta su chiringuito, perdonando la expresión, porque puede tener otro nombre, le dan otro nombre, pero yo lo hablo así con el máximo respeto para todos. Los autobares. Los autobares. Sí tengo que decir, de aquí también le mando un saludo para Isabelita, que la vimos en el balcón. Ah, sí, bueno, nosotros le mandamos el otro día porque tuvo una caída. Tuve una caída, estaba en su balcón y la gente saludándola, la verdad, un gesto de generosidad. Cierto. Y demostrándole con aquella mano el saludo tan cordial para Isabelita. En la grabación del otro día le mandábamos ya saludos. Sí, y después también, sin dejarlos detrás, porque no los puedo dejar detrás, esa comisión de fiesta que vimos, que tú la conoces tan bien como yo, tan generosa y para mi amigo, aquella sorpresa que me llevé en Tigayga. Cierto, que tenemos que quedar con Cayo, que no sé si Juan Manuel estaba al tanto, si tú lo dijiste, pero que después de 40 años, es decir, Cayo... Carmelo, Carmelo. No, Carmelo, Carmelo, que Carmelo es canarión, pero él nació aquí, pero su madre es canariona. Su madre, doña Núñez. El canario lo llama, Carmelo es canario. Pero resulta, exacto, que trabajó con Pepe en el oasis, pero Pepe... Soltero, yo sí, claro, en el oasis. 40 años, ¿no lo habías visto? No, 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 yo no lo había visto y el hombre, pues ya la verdad lo vuelvo a reiterar a través de estos medios. Pues tenemos que grabar eso, eso es el encuentro. Tengo que reiterarlo, porque cuando estábamos allí, tú y yo, cuando grabamos el programa, el hombre estaba, si voy, no voy, yo sí veía aquel hombre allí, que no paraba en sus quehaceres de la cocina. No lo conociste. No, no lo para nada. Y entonces el hombre dice, se lo digo, no se lo digo. Pues el hombre hizo tanto que se llenó de valor y dice, mira, tú no eres del horno. No digo, sí, yo soy del horno, pero ya llevo 40 años viviendo aquí en el municipio de Los Realejos. Dice, ¿tú no trabajaste en el puerto? Y yo, sí. ¿Tú no trabajaste en el oasis? Y dice, sí. Pues por ahí empezamos. Y dice, ¿tú no te acuerdas de Carmelo Alcanal? Y yo, por Dios, me abracé de él. Y le dije, te había perdido la pista, tío. Dice, yo a ti. Y la verdad, ayer me demostró, tuviste la otra noche cómo se comportó el gesto que tuvo con nosotros. Con nosotros, que nos puso ahí unas viandas. Bueno. Hasta, este, ¿cómo se llama? Cecilio de Juana estuvo con nosotros ahí. Sí, se lo asumó Cecilio de Juana. Y nos comimos huevos, incluso que estaba Faló. Faló es el que tiene los huevos más grandes. De Tigaiga. Y más número de huevos que tiene. Ayer de Tigaiga. Bueno, pues entonces ayer también. Saludos a Faló. Ayer también estuvo allí al Piedra Letra. Estuvo muy pendiente y se portó muy bien. Mi mujer tuvo la ocasión de saludarlo ayer y la conocía. Sí, exacto. Y claro, mi mujer es muy conocedora de Tigaiga porque en su época mi suegra fue vendiendo dulce por Tigaiga. Sí, también. Y entonces mi mujería con ella y mi mujer se conoce por lo que es la calle de arriba, todas las casas que vivían fulana, que vivían mangana, aquí se llamaba tal y ahí igual. O sea que ayer fue un acercamiento increíble. Yo desde aquí para todos los vecinos y toda esta gente de la comisión de fiesta. Y también vuelvo a reiterar lo de la otra noche cuando yo dije que las comisiones que van a salir, que terminan su mandato, deben de inculcar a la juventud. No te voy a decir que metan un niño de cinco años porque eso está totalmente prohibido. Pero todos aquellos chavalitos ya que estén sobre de los 14, 15 años, inculcales. Porque las fiestas siguen. El barrio quiere ese ánimo. Y ayer se demostró en Tigaiga el afán, el cariño, el amor que esta gente le ha puesto porque con poco o con mucho han celebrado su fiesta donde había unos amigos que saludamos yo y mi mujer de la Florida. En la Oro estaba diciendo también ya, anunciando el puchero de la Florida. Dos fiestas, pero un mismo corazón. Pero un mismo corazón. Y sí, yo la verdad te digo que me acuerdo ahora aquí de mi compañero cuando siempre me dice, porque mi compañero tiene un eslogan muy bonito para mí, que es el que dice esto es un novelero, empieza la fiesta y ya está él por ahí. Entonces yo sí, la verdad te digo, porque noté ayer esas ganas de fiesta. Y no solo eso, estábamos también con esto de la pandemia encerrados. Y esto resta, no suma, porque resta el estar encerrados, porque parece que íbamos a ser los mejores personas. ¿Mejores de qué? Lo que hay es que salir para ser mejores personas, tener contacto con la humanidad y ese saludo y estar al día. Bueno, yo tengo que, desde aquí lógicamente, yo le decía a ustedes lo que me había dicho a un vecino, ¿no? Es decir que cuando el pueblo te llama, cuando es la propia comisión de fiesta, quien quiere que estés allí, quien quiere que te encargues de glosar y de hablar acerca de uno de sus integrantes que yo conocía, que es fisco y bueno, saber hacer de ellos, ¿no? Pues bueno, es muy agradable. Y más cuando es tu pueblo, cuando es tigaiga, cuando es ese risco. La verdad es que, sinceramente, agradecidísimo. Porque uno trabaja, lo llamen o no lo llamen. Cuidado, güey. Mira, allí mismo hablé con el padre, pues, Marco Antonio y estaremos grabando mañana allí en San Vicente, ¿no? Es decir, independientemente de lo que lleve uno, pero claro, cuando alguien te llama y cuenta contigo, te da la vez, te cuenta contigo, no solamente como persona, sino como ente, como profesional, que sabe valorar tus, digamos, tus cualidades, cree en ti. Sí, como el caso de Domingo con Magic y con la gente joven, ¿viste tú? Sí, sí, sí. Tiene creativos, chicos realejeros, que antes estábamos hablando con Juan Manuel, que los chicos se van fuera. Pues eso que tiene, por ejemplo, Domingo Abreu en su empresa, o incluso en el caso de producciones, oye, que ahora es Gavino quien tiene la voz cantante ahí, se lo agradezco muchísimo a Gavino. Bueno, darle la oportunidad a la gente joven, claro. Mira, Isidro, le doy paso a mi compañero. Se me quedaba nombrado a todos de Tigaiga, pero esto es una mención especial y además ya tú sabes, por lo que viene esa mención especial, no me puedo terminar el programa sin mandarle un saludo muy especial y un abrazo a Carlos. Ah, claro. Carlos me une a una amistad muy grande, lo miro como una familia, pero familia. Un saludo excelente de Carlos, que seguramente que yo tarde o temprano, y yo me gustaría a ver si puedo, podemos traer a Carlos, porque es que Carmelo es primo hermano de Carlos. Ah, pues mira, mira. Bueno, pues viene. Si tú no lo sabías. Una cosa, a mí me recordaron ese mismo día la mujer de Carlos Lourdes, Lurditas, como decimos ayer, porque la barriada también, y me decía, cuando venía mi tío que te subía encima de, digo, es verdad, yo me acuerdo de siete años, subía encima del pollo y yo cantaba, y me traían caramelos y camisas y pantalones cortos, Plexiglas de Venezuela, era como un padrino mío, lo que pasa es que, claro, yo era tan chiquitito que me acuerdo muy poco, ¿no? Pero bueno. Yo le comentaba antes a Isidro, Pepe, que, bueno, esta es la primera romería que celebra la isla de Tenerife, junto con la de Wimar. Allí lo hubieron tres. Si es que la siguen haciendo, sí, bueno, la de Wimar y esta. Y la de... Buenavista. Eh, no. Una para el sur. Arona. No, la de Wimar. No, otra más. No, había otra más. No, no, pero Arona ya no estaba haciendo una romería, sino hacía una... Habían tres romerías en el día de ayer. Hoy salió. Hay, 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 hay varios pueblos, como Buenavista, como... Buenavista del Norte, sí, sí. Que la celebran, la retrasan, ¿sabes? Porque el Día del Santo realmente es el martes que viene. Entonces, es importante que aparte de la referencia que supone para los reales o el de alguna manera de iniciar las romerías costumbristas así tal y como las tenemos concebidas después de la segunda mitad del siglo XX, que también se potencia y que lo estaba hablando antes, Juan Isidro, el tema de las ferias de ganado. Y más ahora que los ganaderos lo están pasando muy mal por el tema del costo de los piensos y del forraje. Y más con el tema este de la guerra. Tú sabes que muchos ganaderos se están viendo obligados a sacrificar sus animales porque no tienen recursos. Entonces, es importante también que la comisión de fiestas o las comisiones de fiestas que les toque terciar con esto lo tengan en cuenta. Intentar recuperar también porque esta fiesta de San Antonio Abá era un referente en cuanto a esa feria de ganado, en cuanto al intercambio de animales, a la venta. Escúchame, Arona recupera su paseo Romero que inaugura el calendario de celebraciones en la isla que reúne a vecinos y viajeros. Concretamente, este nuevo año 2023, Romería de San Antonio Abad de Arona. Yo no sé si Paloblanco ayer sacó los santos también, ayer o anteriores. Arriba tienen San Antonio de Pado. Arriba está San Antonio de Pado. Ah, el de Pado. Creo, creo. El amparo de Ico también cuenta con un imágenes. Pero los más conocidos de toda la vida han sido La Matanza y Buenavista del Norte y después, por supuesto, también aquí. De lo que está comentando Juan Manuel, yo he sido persona que siempre he tendido la mano y he ayudado. Tú sabes que yo soy un defensor tanto de la agricultura como del folclore. Y yo en todas estas cosas las entiendo lo que él me dice. Yo he estado dentro de comisiones de fiesta y he vivido, digamos, el tema de fondo. Y lo que Juan Manuel está comentando, yo creo, no solo las comisiones de fiesta, ellos tienen que cambiar el chip. Sí, ¿en qué cosa? Ya nosotros vienen con una experiencia las comisiones adquiridas. Lo que pasa es que aquí se les ha cortado un poco, se han cortado, se han cruzado las manos, porque a ellos se les ha prohibido, digamos, a los pueblos donde se celebran las fiestas, lo que Juan Manuel realmente acaba de mencionar. El tema de los animales, el tema de los animales, porque como esto no se puede mantener ahora mismo en la actualidad, por el hecho de la carestía que tenemos con los piensos y todo eso. Pero ya esto viene desde hace un par de años que se les ha puesto muchos obstáculos a los animales, a estas personas que traen los animales para exhibirlos en la romería y que los vea la gente, porque te ponen mucho pretexto, te ponen mucho pero, mucha documentación que hay que arreglar, muchas de las cosas donde el agricultor realmente, toda aquella persona que tiene animales, se han dedicado a decir, a optar por decir, no lo saco de la cuadra, porque no me beneficia para nada, porque todos son prohibiciones. Y yo desde aquí, para que todas estas cosas vuelvan a revivir de nuevo, que tengan, por ejemplo, las autoridades competentes, empezando desde sanidad, empezando desde veterinario, bueno, todos, que tengan un poquito más de mano libre para, le concedan un poquito más para estas personas poder otra vez revivir de nuevo esta romería de los años antaños. Yo tengo una petición para aquellas personas que hacen los arcos, el arco está precioso, al igual que sucede en San Vicente, en muchos otros sitios, cuando se hace aquí en Santiago, Apóstol, en muchos sitios, pero tengo una petición. A ver, alguien me dijo, Isidro, que entiende del tema sanitario, me dice Isidro, salvo las piñas de plátano, que tú puedes cogerla de lo que es en sí, la misma, digamos, manilla fuerte arriba, la que no se come, claro, eso, ¿no? Y que no afecta a la calidad de la fruta, casi toda la fruta que estaba allí en Hebrava y o la basura, porque sanidad no te permite, ¿no? Entonces yo pregunto, ¿no se puede, de alguna manera, con sanidad, articular la forma de tener una serie de, digamos, plástico que sea homologado, que sea, pues, incluso avalado por la sanidad, que creo que en los hospitales y esos los tienen, para coger una especie de brida, para que ustedes entiendan, hacerle un hueco y meterle, porque es una pena que toda esa comida que antes, hasta hace muy poco, ¿eh? No hace mucho. Se llevaba Santa Rita, se llevaba tal y cual, pues ahora, lamentablemente, sanidad, me dijeron, yo no lo sé, me dijo sanidad, que lamentablemente no se le puede dar a la gente, es decir, que sería un delito, porque la verga, como decimos nosotros, el alambre que se mete, lógicamente, pues, puede ocasionar una serie de tóxicos o incluso si está, aunque normalmente es nuevo, no está oxidado, pero bueno, desde el momento en que tú metas algo que no sea del todo correcto, pues claro, tienes que no entregárselo a la gente, ¿no? Entonces, yo solamente hago una petición, si se trata de mejorar todo, igual que antes se hacían las matanzas públicas de los animales, ya se dejaron, igual que se quitó lo del pobre cochinito, que ya era hora que se quitara, o de muchas otras cuestiones de la fiesta que no venían a cuento para cómo nosotros sentimos los canarios en la fiesta, que está exenta de tortura y de muerte de animales, pues entonces, Juan Manuel, ¿tú te crees eso? ¿se podría lograr, no? Mira, Isidro, yo la verdad es que estoy alucinando, y vuelvo a eso que he dicho aquí tantas veces, de que el ser humano va de un extremo al otro, al contrario, que pendula, y muchas veces no se queda en la parte intermedia, que es realmente lo que sería lo razonable, cuando hay una gran parte de gente que está muriendo ahora mismo por minutos de hambre, fíjate tú, y cuando tú miras, por ejemplo, en las grandes superficies, con las fechas de ecoducidad, la cantidad de alimentos que se botan a la basura por precepto sanitario, dices tú, alguno está funcionando bien, alguno está funcionando bien, y no se puede ir a los extremos, yo creo que eso es ir a los extremos, si fuéramos a mirar todas esas normas sanitarias, remitiéndonos un siglo atrás, no comeríamos nada, pero tecnológicamente podemos hacerlo ahora, tecnológicamente ahora podemos utilizar el alambre, tecnológicamente, pero mira, tú apuntabas, por ejemplo, el utilizar unos forros de plástico, el plástico está haciendo un daño terrible a la naturaleza, bueno, también, es verdad, yo decía plástico porque ellos utilizan en los... pero yo te lo pongo como ejemplo, que un alambre que sea sanitario, el legislador vive de la ocurrencia, y legisla y es por ocurrencia, mira, ahora vamos a tener un problemón tremendo porque con el tema de la movilidad, nos han vendido durante todo el siglo XX la movilidad privada con los vehículos y ahora pretenden restringir el acceso y sin dar alternativas, ¿dónde carga la gente los vehículos? ¿dónde se compra los vehículos esos que son carísimos? Sí, los MOU. Y yo te preguntaría, y el tema de las baterías está claro, pero estamos viviendo de ocurrencia, se nos ocurren cosas y hacemos una ley y después resulta que ni existen los medios de fiscalización para llevar la cava, ni hay alternativas y después siempre el eslabón se rompe por... la cadena se rompe por el eslabón más débil, que es el último de abajo, que es el usuario. Dime tú un señor que esté trabajando ahora, que vaya al sur, por ejemplo, en su coche de combustión, ¿qué es lo que hace si Arona, por ejemplo, restringe que están hablando de capitales o de poblaciones de 20.000 habitantes en adelante que tienen que restringir los accesos a sus cascos urbanos? ¿Qué hace esa gente? Y tú me has dado una alternativa de transporte público, tú me has dado otra... Pues con esto estamos iguales, es decir, estamos poniéndole, lo que decía Pepe, un montón de inconvenientes a la agricultura, al sector primario, y la gracia es que la gente que está legislando, gente que no tiene ni puñetera idea, y perdóname la expresión, no tiene ni puñetera idea de lo que están regulando, y al final lo que están es perjudicando al interés general, y están aplicando normas que no son de sentido común. Sí. Yo estoy de acuerdo con esto que está comentando Juan Manuel, ahora paso al sector primario también, pero yo, de lo del arco y las frutas, y esto, yo para mí, ya que tanto legislan, ya que tanta norma hay, puede haber una opción para poder estas frutas y estas verduras, porque mira que sí tenía verduras, el arco que tenía, que pueden ser aprovechadas, como la calabaza, montones de cosas, entonces, para poderlo pasar a un centro sanitario, digo, a un centro, por ejemplo, de mayores, un centro que, como por ejemplo, Santa Rita, que antes, por ejemplo, se llevaban, y los donaban, entonces, tendría que haber un algo, un tipo de brida, algo con que trabajes, que no sea tan prudicable, porque según buscan soluciones para todo, ya vemos aquí lo que comenta Juan Manuel, pero no solo eso, ya lo sabe el público, en general, que el plástico es una cosa que totalmente nos tiene, vamos, por el camino de la amargura, y yo, sí, te puedo decir una cosa, hablando del sector primario, ayer mismo, y si allí un alto en el camino, cuando venían aquellas fincas, Isidro, que están de la carretera nueva, esta que hicieron al lado abajo, tú miras lo que te alcanza la vista, y no solo, sino por la calle de arriba, el casco antiguo de Tigaiga, todas las fincas que están, valuto, valuto, sin labrar, y están, la coincidencia llena, totalmente, de zarza, de bardo, a veces, o a veces, uno piensa, y dice, esto es competencia, hay, el ayuntamiento debe de obligar, y a quien obliga el ayuntamiento, el ayuntamiento tampoco puede pagar los platos rotos, de todo lo que esté por hacer, en este caso, yo creo para mí, también, que se debe de implicar en los gobiernos, más a fondo, y tener unas ayudas, o unas subvenciones, oye, usted no siembra, bueno, pues, por lo menos, te doy una ayuda, para que metas un tractor, y por lo menos, limpiar, estos bardos, estas zarzas, y dale mejor imagen, a nuestro pueblo, y a nuestros barrios, porque como sigamos así, a este paso, nos veremos rodeados, no vemos, sino en la carretera, y no todas, porque yo conozco carreteras, hoy, en la actualidad, que paso, yo soy una persona, que no tengo vehículo propio, y mis medios de locomoción, son el transporte público, y parece que no, y alcanzas a ver más, el deterioro, de las salsas mismas, que cuelgan para las carreteras. Yo te voy a preguntar una cosa, Pepe, vamos a decir que es robada, sino que colgaba del árbol, ¿cuántas frutas comió uno, cogida en, en, tú no llegaste a beber leche de cabra, recién ordeñada, sin hervir? Más de una, más de dos, y esto que dices tú, para los... Y ahora, y ahora con tanta... Sí les quiero decir a ustedes, que el robo más sano, porque era un robo sano, cuando nos íbamos a las verbenas... Cuando cuelga no es robo, si cuelga para la calle, es un robo. Pero ya este que voy a mencionar... Y ahora se cae y se pude... El que yo voy a mencionar, si era como un robo de pillines, de pillines, porque nosotros íbamos a las verbenas, tanto a la Cruzanta, como a Tigayga, etcétera, por ahí en varios... Y en la época de las uvas, no me digas tú a quién, se le robó un racimito de uva, de uva, una manzanita, una pera, esos eran los robos sanos, esos hoy en día, están caéndose del árbol, y nadie los quiere, porque las pilladas, que no son pilladas, porque ya hoy... Que no eran pilladas, hombre, que ese era el yogur de la época. Sí, era el yogur de la época, era lo que había también, era lo que teníamos, el sustento también, eran los mejores manjares, el postre que teníamos, los higos de leche, la uva, la pera, todo lo que podíamos pillar, por ahí en las golferías de... Yo recuerdo siempre al padre de Asterio, a Miguel, que resulta que, alguien le decía de la barriada, Miguel, que los chicos están cogiendo las peras, y Miguel decía, mira, ya para las que quedan, que limpien el árbol, que el árbol queda mejor así, y sale más fruta, es decir, mientras uno no estropeara, no rompiera, no fuera para... Que siempre hubo alguno, no digo que no, ¿no? Pues lógicamente, la gente también muchas veces no... Yo, Isidro y Juan Manuel, perdonen que se lo diga, pero yo tengo anécdotas... No ibas a hacer negocios, sino... Tengo anécdotas, ahí, de época, de patrones, de las grandes fincas de viña, de cuando ya estaban aproximadas, para el mes de agosto, para las vendimias, y todo eso, quedarse en sitios debajo del parral, y después tener ellos, los echaban al dueño, y le daban otra paliza, en aquella época, porque por cuidar la uva, te mamaste el marrón. Sí, ¿no? En el buen sentido de la expresión. Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que normalmente, y te digo, y el concepto que tenía el campesino nuestro, era que quien cogía para comer, para comer. Sí. Eso no se penaba. Sin embargo, aquel que lo hace con ánimo de lucro, que lo que va es a robarte, que es lo que está pasando hoy en día con el tema de los aguacates, eso ya es otra historia. Sí, sí, sí. No, los aperos de labranza, y todo, hombre, que te rompe, te quita la posibilidad de salir adelante. Eso debe de ser castigado totalmente, porque el que tenga un cuarto de apero, o tenga los medios, su maquinaria, sus medios de herramienta, tiene más que el dinero, para poder labrar el terreno, y después llegar, y verse todo hecho un desastre, y que sobre todo, esas herramientas son vendidas a personas que vamos, que no... Ahí hay que confiar plenamente en los cuerpos de seguridad del Estado, especialmente, pues la Guardia Civil, que es la que tiene más competencia en ese tipo de cuestiones, porque sinceramente, hay veces que son abusadores, una cosa es que te roben, algo, pero otra cosa es que van, rompen, después te quitan todos los apuntos. El desastre que te hacen. El desastre que te hacen. Y los productos que son carísimos. Y la gente, y te llevan ahí un montón de cosas. Pero tú te das cuenta, tú te das cuenta, cómo se aplica la norma, es decir, y cómo lo hacía, que a veces decimos el mago, el mago, y lo decía Nijota, no me acuerdo ahora bien, la copla como era, que era, 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 era más inteligente, o tenía más sentido común, que muchas veces la persona estudiada, y es porque, él pensaba, bueno, si esta persona lo roba para comer, está, plenamente justificado, y date cuenta tú, cómo la aplicas, que si vamos a aplicar la norma, mira, en España, se ha regulado todo, pero después desgraciadamente, hay un montón de, de, de vacío, en cuanto a, 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 a fiscalizarlo, a, a los medios para fiscalizarlo, y se coge después, el primero que, que le toca, y le cae el marrón, y el resto se ha hartado de, de inflarse, delinquiendo. Entonces, date cuenta tú, la diferencia, ¿no? La diferencia de lo que es aplicar, la norma, cómo se debe, con sentido común, y cómo, si aplicamos la norma, de una forma indiscriminada, podemos hacer un daño tremendo. Sí. ¿Entiendes? Entonces, esos temas, eh, hoy en día, parece que no, parece que la gente, eh, va a saco, ¿sabes? y no se trata de eso, no se trata de ir a saco, y no se trata de perjudicar, a, a un pobre trabajador, que ya bastante crudo lo tiene, en su economía, y en su salir adelante, y más con la que estamos pasando, para que encima, vengan en plan, en plan justiciero, a aplicarte una norma, que encima se le ocurre a otro, de forma aleatoria, y que está muy alejada, del sentido común, y eso sí, verdad, que hay que ser crítico. Bueno, terminamos. Sí, ya, yo cierro ya con esto, eh, yo el otro día tuve una, una pequeña conversación, pequeña tertulia, con un señor mayor, en el cual él me decía, es que esta juventud, no vale para nada, digo, mire, se puede hablar de la juventud, pero también yo, soy de las personas, que opino, que no se puede generalizar, eh, porque toda la juventud, señor, no es igual, y le digo a usted, por qué, porque esta juventud, estas nuevas que están en la universidad, y que están sacando carrera, serán el que nos van a gobernar, hasta el día de nuestra muerte, ¿me entiendes? Bueno, pues el futuro obviamente, es un anhelo, es un deseo, pero lo que está claro es una cosa, que somos caducos, y unos se van y otros vienen, y los que vienen, tienen que hacer frente a lo mismo, o peor, de lo que nosotros les dejamos, entonces, pues oiga, entre todos estamos ahí, nosotros en ello. Bueno, pues agradecerle a Pepe Farray, mandando un fuerte abrazo también, como no, para lo que es en sí, pues, el amigo Felipe Méndez, que esperemos que esté en breve, Juan Manuel, que también se ha quedado con nosotros aquí, nosotros seguiremos hablando de nuestras tradiciones, nuestras fiestas. Sí, por supuesto, por supuesto, y ahí está la marinera, los próximos, hemos, el PP tiene trabajo ya, ya yo tengo trabajo para todo el año, además lo he dicho, San Antonio, va y no te quedo, San Sebastián, que no se lo puedo olvidar, va a tener que hacerse una agenda, ya tiene, y San Luis está dando el librito, ya la tengo, la tengo, la tengo la agenda, ahí tengo, ha anotado todas las ocupaciones, sí, sí, digan adiós, 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 hasta el próximo lunes, si Dios quiere, Dios mediante. ¡Gracias!